Hoy es un día importante para ustedes, se van a entregar 20 cheques para humanidades habitacionales, son casi 2.400.000 pesos. El agradecimiento al Dr. Monreal por el apoyo que nos está dando en este momento. El programa es magnífico, la verdad es algo que nos está ayudando mucho en nuestra economía, es algo que tal vez nosotros no pudiéramos hacer en nuestra propia bolsa, entonces agradecemos mucho este apoyo realmente. Decirles que para el Jefe Delegacional, el Dr. Ricardo Monreal aquí presente, es muy importante, como les comento, contribuir a la economía familiar, apoyarnos, entonces estamos en la mejor disposición, en la Dirección General de Desarrollo Social, están las puertas abiertas para todas las gestiones que se pueden llevar a cabo. Es una excelente oportunidad la que nos da para mejorar nuestras viviendas y con el tiempo que se han venido deteriorando. Un agradecimiento muy grande al Dr. Monreal, porque es muy grande la ayuda para 48 familias que ocupan esta unidad. Y un saludo. Pues nosotros estamos muy agradecidos con el licenciado Ricardo Monreal, porque él se ha cumplido todas sus promesas, nos ha hecho válido todo esto y que vivamos mejor. Esperemos que siga cumpliendo y siga trabajando de esta manera. Le damos las gracias al cliente y está muy, muy agradecido por usted. No, pero ya para ver si puede caminar. Y le dan a decir que muchísimas gracias. Nosotros siempre hemos confiado en usted. Muchísimas gracias. Para servirle, con permiso, con permiso.